¿Es un tic nervioso o una pose intencionada? Expertas en lenguaje corporal analizan por qué Harry coloca ahí su mano. El pasado 27 de noviembre, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su compromiso matrimonial y, durante la sesión de fotos oficial, realizada en los exteriores del palacio de Kensington, uno de los focos de atención fue el impresionante anillo de diamantes que lucía la novia. Sin embargo, no todo el mundo reparó en otro detalle de ese momento. ¿Os habéis fijado dónde tiene puesta la mano el príncipe Harry? En muchas de las imágenes, se puede ver cómo el príncipe introduce su mano entre los botones de su chaqueta. Y no es la primera vez que le observamos hacer esto, se le ha visto hacer lo mismo en estrenos de películas, encuentros con las primeras damas estadounidenses. Esto nos ha llevado a preguntarnos, ¿se trata sencillamente de una costumbre o, por el contrario, este gesto tiene un significado más profundo? Los expertos en lenguaje corporal señalan que el comportamiento de Harry puede ser una combinación de ambas cosas. La experta Tracy Brown nos cuenta que es probable que sea un hábito, puesto que no es la primera vez que lo hace. La mano cubre la zona del plexo solar, donde se encuentran los órganos vitales, protegiéndola, lo que nos indica que no se siente cómodo con la situación. ¿Quién lo estaría con todos esos fotógrafos a su alrededor? Según Blanca Cobb, otra experta en lenguaje corporal, este gesto es la manera que tiene Harry de ponerse en modo alerta cuando se encuentra en actos públicos, como la sesión de fotos con motivo del anuncio de su compromiso. El brazo del príncipe Harry colocado sobre su abdomen sirve como una barrera para separarse o distanciarse de algo que lo hace sentir incómodo. En este caso, podría ser el hecho de que le fotografíen. También puede ser una forma de hacer saber a los demás que no solo se protege a sí mismo, sino también a sus seres queridos más cercanos. En este caso nos referimos a Meghan Markle, por supuesto. Cuando Harry no activa este mecanismo de defensa, se le puede ver tirando de su chaqueta. Según Cobb, podría ser sencillamente que el traje le queda un poco ajustado o que esté preparándose para que le hagan la foto. Pero Brown no opina lo mismo. Por lo general, tirarse de la ropa hacia abajo es una señal de que estamos incómodos y que estamos ligeramente estresados. Todo este comportamiento tiene el mismo significado que retorcerse el cabello, morderse las uñas o, incluso, tocarse repetidamente la pierna. Según Cobb, en ese momento de ansiedad o estrés lo que hace el príncipe Harry es tranquilizarse a sí mismo de forma inconsciente. Y, dado que se ve al príncipe Harry en esta actitud con bastante frecuencia, seguramente ni se dé cuenta de que lo hace. En definitiva, no importa que el príncipe se haya pasado toda su vida siendo el centro de atención de los medios, se trata de una situación a la que le sigue siendo difícil enfrentarse. Redor. Según Blanca Cobb, otra experta en lenguaje corporal, este gesto es la manera que tiene Harry de ponerse en modo alerta cuando se encuentra en actos públicos, como la sesión de fotos con motivo del anuncio de su compromiso. El brazo del príncipe Harry colocado sobre su abdomen sirve como una barrera para separarse o distanciarse de algo que lo hace sentir incómodo. En este caso, podría ser el hecho de que le fotografíen. También puede ser una forma de hacer saber a los demás que no solo se protege a sí mismo, sino te acostumbre o, por el contrario, este gesto tiene un significado más profundo. Los expertos en lenguaje corporal señalan que el comportamiento de Harry puede ser una combinación de ambas cosas. La experta Tracy Brown nos cuenta que es probable que sea un hábito, puesto que no es la primera vez que lo hace. La mano cubre la zona del plexo solar, donde se encuentran los órganos vitales, protegiéndola, lo que nos indica que no se siente cómodo con la situación. Quien lo estaría con todos esos fotógrafos a su alrención fue el impresionante anillo de diamantes que lucía la novia. Sin embargo, no todo el mundo reparó en otro detalle de ese momento, ¿os habéis fijado donde tiene puesta la mano el príncipe Harry? En muchas de las imágenes, se puede ver como el príncipe introduce su mano entre los botones de su chaqueta. Y no es la primera vez que le observamos hacer esto, se le ha visto hacer lo mismo en estrenos de películas, encuentros con las primeras damas estadounidenses. Esto nos ha llevado a preguntarnos, se trata sencillamente de una también a sus seres queridos más cercanos. En este caso nos referimos a Meghan Markle, por supuesto. Cuando Harry no activa este mecanismo de defensa, se le puede ver tirando de su chaqueta. Según Cobb, podría ser sencillamente que el traje le queda un poco ajustado o que esté preparándose para que le hagan la foto. Pero Brown no opina lo mismo. Por lo general, tirarse de la ropa hacia abajo es una señal de que estamos incómodos y que estamos ligeramente estresados. Todo este comportamiento tiene el... ¿Es un tic nervioso o una pose intencionada? Expertas en lenguaje corporal analizan por qué Harry coloca ahí su mano. El pasado 27 de noviembre, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su compromiso matrimonial y, durante la sesión de fotos oficial, realizada en los exteriores del Palacio de Kensington, uno de los focos de atención.